¡Hola a todos! Bienvenidos a Armstings. Yo soy Rosy y estoy súper contenta de estar con ustedes en un nuevo video. Esta semana estamos haciendo el especial de paletas payaso decoradas y hoy toca el turno a las paletas de Mickey y Minnie Mouse. Decorar las paletas es súper fácil y además quedan bien bonitas, no te las puedes perder. Si es la primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas al canal y a que actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Para comenzar vamos a tomar las paletas payaso que vamos a utilizar. En mi caso yo estoy utilizando paletas payaso grandes, pero los moldes también se pueden acomodar al tamaño de las paletas payaso Minnie. En la parte de enfrente de nuestra paleta vienen pegadas las gomitas y además vienen un par de sellos, entonces lo que vamos a hacer será voltear nuestra paleta y acomodarla sin necesidad de sacarla. Tenemos que cuidar que nos quede súper derechita. Además la parte de atrás queda mucho más lisita y se acomoda mejor la carita del payaso. Esto lo vamos a hacer con todas nuestras paletas. Los moldes los encuentras en mi página de Facebook, en la cajita de descripción te dejo un link que te lleva directamente a ellos. Para poder imprimirlos solamente tienes que guardar la imagen y abrirla en un documento de Word a tamaño carta o mandarle a imprimir directamente en tamaño carta. En los moldes siempre te indico cuántas piezas vas a recortar y de qué color son. Para la paletita de Mickey vamos a comenzar decorando su short. Le vamos a colocar los dos botoncitos que van en color amarillo. Las piernas las vamos a pegar por detrás del short. Y en ellas vamos a pegar en la parte de abajo los zapatitos. Más o menos nos va quedando de esta manera. Ahora pasamos a la parte de arriba. En la mano que va hacia la cintura vamos a pegar el guantecito cerrado. Y en la otra vamos a pegar el guante abierto. Colocamos pegamento y unimos nuestras dos partes. De esta forma tenemos completo el cuerpo de nuestro payasito. Ahora vamos a tomar la parte de arriba y vamos a tomar nuestra paleta. Pegamos el sobrante de la envoltura y colocamos pegamento en la parte de arriba para pegar las orejitas. Y por último en la parte de abajo pegamos el cuerpo de Mickey y listo. Así queda nuestra paletita. Para la paletita de Minnie Mouse que va en color rojo ocupamos estos moldes. Ustedes pueden adaptar los colores que más les guste. También manejan a veces la temática como de fiesta de Minnie en color rosa. Para armarla vamos a pegar la faldita a esta altura en la parte del cuerpo. Y hasta abajo de los pies vamos a pegar las zapatillas. Ahora vamos a colocar pegamento en la parte de hasta arriba de las piernas. Y los vamos a pegar detrás de la faldita. Los guantecitos los vamos a pegar en los extremos de los brazos. Y en la parte de las orejitas vamos a pegar las piezas del moño. Por último vamos a tomar nuestra paletita. La acomodamos perfectamente. Y pegamos nuestras piezas. Hay que asegurarnos de que queden súper bien pegaditas. Esto es opcional. Yo con pintura blanca le coloqué un par de puntitos alrededor de la falda y del moño. Es como último paso porque después de colocar pintura hay que dejar de manipular y evitar tocarla para que no se nos vaya a batir o a estropear nuestro trabajo. También puedes primero pintar las piezas y después colocarlas una vez que estén secas. Lo importante es que no esté fresca la pintura para poder trabajar súper bien nuestro foamy. Y no solo se pueden hacer con foamy, también las puedes trabajar con cartulinas o con hojas de colores. Como les había comentado anteriormente en el video, hay personas que hacen fiestas temáticas de estos mismos personajes pero con otros colores. Así que decidí incluir dos ideas más. Estos moldes son para Minnie Mouse en color rosa. Aquí le hicimos el vestidito completo. Los bracitos los vamos a pegar detrás de la parte de los hombros. Que nos queden más o menos así. Y en ellos vamos a pegar los guantes. Los guantes van en tono blanco. En la parte de en medio le vamos a colocar un cinturón. Este también lo hice en color blanco pero pueden adaptarlo en colores dorados. Las piernitas las pegamos detrás de la falda del vestido. Y en la parte de los pies pegamos las zapatillas. Esta Minnie también pueden realizarla en tonos rojos. El chiste es que ustedes dejen volar su imaginación y saquen su lado más creativo. A esta Minnie en lugar de moño le colocamos una coronita. Ahora tomamos nuestra paletita que ya está súper bien acomodada. Y vamos a pegar la parte del cuerpo y la parte de la cabecita. Hay que asegurar que todas nuestras piezas se nos queden bien bien pegaditas. Como último toque yo también le voy a colocar a esta Minnie un par de puntitos blancos en su vestido. Recuerda que si decides hacer esto es bien importante dejarlas secar. Puedes decorar su vestido de la forma que más te guste. Y esta es otra forma súper sencilla para decorar paletitas payaso de Minnie Mouse. Hay una temática muy bonita que es de Mickey Ray o de Mickey en color azul. Vamos a cortar un par de circulitos súper pequeños. Y estas son las piezas que vamos a utilizar. En la parte de las orejitas vamos a pegar la corona. En esta pieza que yo recorté en color azul vamos a pegar las partes del saco. Nos tienen que quedar un poco abiertas. Más o menos como te estoy mostrando aquí. En la parte de hasta arriba vamos a pegar la pieza dorada. Esto va a dar forma a su cuellito. Y en las mangas vamos a pegar los guantes que van en color blanco. En las partes o las piezas de las piernas vamos a pegar los zapatitos que van en color negro. Después las vamos a acomodar y vamos a colocar pegamento en ellas para poderlas pegar debajo del saco. Más o menos a esta altura. Como último detalle vamos a pegar los botoncitos en la línea del saco. Se pueden ayudar de una perforadora para poder lograr hacer botoncitos muy pequeños y no perder tanto tiempo en recortar uno por uno. Por último vamos a tomar nuestra paleta. Colocamos pegamento y pegamos la parte del cuerpecito y la parte de las orejitas. Y así quedan todas nuestras paletas decoradas con temática de Mickey y Minnie Mouse. Están súper bonitas. Estos personajes son súper queridos por todos los chiquitines en casa. Te aseguro que les van a encantar. Espero que les hayan gustado muchísimo estas ideas. A mí me encantaron en especial el Mickey y la Minnie de color rojo que son los colores clásicos. Recuerden darle like y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros videos. Por aquí les dejo mis redes sociales para estar en contacto. Subimos muchísimo material en cada una de ellas. Muchísimas gracias por visitarnos. Yo soy Rosy y les mando un abrazo y un beso enorme. Espero que tengan un día maravilloso. Nos vemos en el próximo video.